Y en cualquier caso, que me inviten a un lugar a hablar sobre un tema que yo considere que también esté de alguna manera a mi alcance y que ese tema además, si tiene que ver con Leonardo, pues tanto más feliz. Seguro que va a ser un momento feliz para muchos, porque muchos tienen esa misma admiración o gusto. Todos estos pequeños tatarellis. Politécnico Gran Colombiano